Hoy voy a cantar una canción que quiero que la vean las personas que me siguen, a ver si les gusta Marisela, esta canción se llama Si Alguna Vez No te confieses conmigo Sabes muy bien que te esperaré No quieres saber porque yo quiero ser tuya Tuvo mi ser y mi cariño te daré Si Alguna Vez Me lo lupie, me lo lupie Estoy consciente de que me dé Tu amor incomparable Si Alguna Vez Tu orgullo herir fue sin saber Tuvo mi ser y mi ser y mi ser y mi ser Con su nombre que quieras volver Que quieres volver Que quieres volver Que quieres volver Que quieres volver Ya sabré Que aquí no te falta nada Daré este amor Para que ya no te vayas Si alguna vez En tu vientre me equilibré No estoy consciente que me diré Pero no importaré Si alguna vez En tu vientre me equilibré En tu vientre me equilibré No hay tan solo que quieras con te 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 No hay tan solo que quieras con te No hay tan solo que quieras con te Ahorita canté una canción Grabé un video Pero como yo soy nueva Y esto lo repito La verdad es que no le sé mucho Y no se miró No se escuchó una canción Lo nuestro Tiene un poco de desquite La verdad es que la música de Marisela Pero bueno Es muy buena La verdad es que la música de Marisela Te amaba, o me quieres, o me quieras. Amor, 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 no vuelvas a irme a ese copo con el fin de tu orgullo. Y si tú y yo te quiero, que colmas mis deseos, que el cariño es tuyo, más no seré el juguete. No estoy dispuesta a acordar no más, no estoy dispuesta a acordar no más. No estoy dispuesta a acordar no más, no estoy dispuesta a acordar no más. Basta ya, porque no me abras con la verdad, si a tu medida mi amor no está. Déjame, déjame. ¿Cómo me quieres o me dejas? No quiero tenerte conmigo a la fuerza. ¿Cómo me quieres o me dejas? ¿Por qué razón te quedas? Si el amor no te expresa. ¿Cómo me quieres o me dejas? ¿Por qué seguir hundiendo mi vida en la tristeza? Si no me das amor, no te reexigo yo. Me salgo de tu vida y de cualquier manera me diste el corazón. ¿Cómo me quieres o me dejas? No quiero tenerte conmigo a la fuerza. ¿Cómo me quieres o me dejas? ¿Por qué razón te quedas? Si mi amor no te expresa. ¿Cómo me quieres o me dejas? ¿Por qué seguir hundiendo mi vida en la tristeza? ¿Cómo me quieres o me dejas? No quiero tenerte conmigo a la fuerza. ¿Cómo me dejas? Ay, qué bonitas canciones, ¿verdad? Bueno, a mí me encanta, la verdad es que me encanta la música. Espero que también a alguien le guste la música para que disfruten de la música que voy a estar poniendo de Marisela. A ver... A ver... Te extraño más que nunca y no sé qué hacer. Te extraño más que era una música que no tenía que estar conmigo. Me despierto y te recuerdo al amanecer. A ver... Me despierta otro día, a partir de un puto. El espejo no vende. Me veo tan diferente. Me despierta otro día... Me despierta otro día, por vivir sin cumprir. La gente vas y pasas siempre unido El ritmo de la vida me parece mal Que era tan diferente cuando estabas Que era tan diferente cuando estabas No hay nada más difícil que vivir Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo me da por ti Y no sé dónde estás Si no veo que así no sería tan feliz No hay nada más difícil que vivir Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo me gusta por ti Y no sé dónde estás Si no veo que así no sería tan feliz El frío de mi cuerpo me gusta por ti El frío de mi cuerpo me gusta por ti Que era tan diferente cuando estabas Que era tan diferente cuando estabas No hay nada más difícil que vivir Que era tan diferente cuando estabas 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 Si no te hubieras ido ¿Qué? ¿Que si soy él? ¿Por qué? No entiendo por qué la pregunta de ¿Que si soy él? ¿Por qué? Mírame a los ojos Pero frente a frente Y dime francamente ¿Si ya quieres terminar? He sentido tus brazos Cansados de abaterme y ver Y antes de estar en vez Al podires hablar He visto a tus ojos Llorando a sentir Y ya estoy comprendiendo Tu extraño mirar Pero tú Que no te entres O tienes miedo de hablar No lo sé Tal vez Es que no quieras A mi vida No es mi mano Eso puede ser Hola, hola Hola, saludos Saludos a los que me estén mirando Y pues A ver Esta persona Que me preguntó Que si soy gay No sé la verdad Porque es su pregunta No, no soy gay Soy mujer Esa canción se llama Ya no te vayas No eres maicera Por favor ya no Te vayas Por amor yo te lo pido Ya no me dejes tan solta Tú me dejes y llévame contigo Pues sin ti nada es posible Y hasta la vida está en mi pleno Necesito de tus manos De los besos que nos damos Por favor ya no te callas, porque al marcharte tú, también se va mi luz, y mi corazón se tienta, y al hablar mi dolor se tienta, al decir que no te da mi luz. Porque al marcharte tú, también se va mi luz, y mi corazón se tienta, y al hablar mi dolor se tienta, por favor ya no te callas. ¡Ay! ¡Ya no te vayas subidido! ¡Ay! ¡Ya no te vayas subidido! ¡Ay! 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 ¡Ay!